Voy a cantar esta canción que va a sonar ahora, que me encanta, me encanta, me encanta Esta canción, y quiero que quede acá, quiero que re quede, voy a dejar este video como una historia Porque esta canción es muy, muy, muy especial, así que espero que les guste a todos Nos vuelve mensos, entre más amor, más celos, entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por reclamarle a lo tonto, y también me vi cobarde Les dije tantas tonteras, donde de mi compañera, no me fui aunque me ocurriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con ella Y con ella llantó en los ojos, me abrazó y me dijo amor Y con ella llantó en los ojos, me abrazó y me dijo amor Y abrazona por favor Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido Me negaba su cariño, ay Dios mío, qué dolor Se regresó, y con ella entró en los ojos Me abrazó y me dijo amor, juro ante Dios Mi universo y mi destino, que es tu amor y tu cariño Y a la zona, por favor Espero que les haya gustado toda la canción Y bueno, voy a dejar acá como una historia Así que ya tengo que marcharme chicos Esto fue un breve tiempito que tuve para brindarle a ustedes Chao